¡Hola, Scorpio! Hoy es jueves 10 de enero de 2019 y dedica este jueves al orden laboral y también al personal, porque en la medida que uno marche bien, lo otro marchará mejor. Aparta un tiempo si puedes, aunque sea un par de horas, para eliminar de tus archivos todo ese papeleo que te consume tiempo. Limpia tu correo electrónico. No tiene sentido tener ese servicio si lo tienes lleno de mensajes de publicidad que ya no sirven para nada. Este ciclo planetario que estás viviendo ahora se presentará con notables cambios dinámicos, inclusive encuentros de contenido sentimental con quien menos piensas. Además, una persona procedente del extranjero o de un lugar lejano al tuyo te dará un empujón a tus asuntos de dinero y podrás contar con una entrada adicional. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En cuanto a la salud, las vías respiratorias son ahora tu punto más débil. Por eso, rodéate de un ambiente saludable, sin humo de cigarrillos en tu entorno doméstico o laboral, ni sustancias que tengan olores fuertes o irritantes, como amoníacos, lejías, porque todo eso daña tus delicados tejidos bronquiales. En cuanto al trabajo, abundarán reconocimientos y estímulos de familiares, amigos y asociados. Tienes un jueves de grandes satisfacciones ante ti. Si estabas preocupado o preocupada por una gestión laboral que no acababa de cristalizar, durante esta etapa del año que acaba de iniciarse, tendrás muy buenas noticias, sobre todo antes de la quincena, antes del quince. En cuanto a la economía, con la influencia planetaria del planeta Neptuno en el aspecto intenso del crecimiento lunar que estamos comenzando a experimentar, sentirás que se abren nuevas perspectivas dinámicas para ti. Dentro de pocos días verás una transformación increíble en tus finanzas, pues se acerca un movimiento económico que va a ayudarte a aumentar tus ingresos. Así que adelante. En cuanto al área del amor, esa área tan importante, sientes sobre todo que hoy tienes la capacidad de sentirte bien, la capacidad de sentirte bien con la gente que te rodea. De todas formas, actúa con determinación y a la hora del amor separa las fantasías mentales de las verdades empíricas, lo que ves, para que puedas encauzar tu vida en una dirección correcta en estos momentos. Tú, Scorpio, eres un signo soñador y eso es hermoso, pero no olvides plantar bien los pies sobre la tierra. En cuanto a si estás soltero o soltera, hoy tienes un día interesante porque pondrás punto y final a tus dudas y sabrás qué hacer en cada momento exacto, lo cual siempre potencia mucho más tu personalidad. A nivel energético, hoy tu energía es súper alta, es muy alta, así que puedes aprovecharlo para cosas que tengas pendientes. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu empatía escorpiana que te ayudará a encontrar soluciones donde otros ven solamente problemas. En negativo, cuidado con las acciones impulsivas de tono emocional que pueden perjudicarte y cuidado con apresurarte a la hora de comprometerte sentimentalmente si no lo tienes del todo pensado, si no lo tienes del todo bien meditado. El amor, aunque hoy en día se tome a cachondeo, es una etapa muy seria de la vida. En cuanto a la situación de los estudiantes, hoy tienes un día maravilloso, muy tranquilo, te proporciona seguridad lo que puedas estar estudiando, tendrás certeza de que lo que has decidido estudiar es lo adecuado para ti, por lo tanto, te vas a sentir muy bien, te vas a sentir feliz. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes estabilidad, dinámica productiva y todas las cosas que emprendáis serán favorables. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes como se suele representar con el equilibrio, tenéis paciencia y Libra también te da autocontrol. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, todo funciona a la perfección con este signo. Así que, genial si es tu socio o socia y genial si tienes algo que emprender con este signo. En cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento puntual con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa absolutamente nada negativo. Por cierto, Scorpio, que hace días que no lo sigo, pero no nos hemos olvidado. Y es que seguimos ofreciendo el servicio gratuito de oraciones diarias. Así que puedes escribirme abajo en los comentarios tu mayor sueño, tu mayor anhelo. Y no solo en este vídeo, sino en los días consiguientes, porque aunque no lo digamos diariamente, sigue activo, por supuesto que sí. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. Hasta mañana.